Hola a todos, soy Rachelle Cruz y meses atrás les comentaba sobre la maravilla que parecía ser My Cosmetic Surgery. Pasado un tiempo, siento total confianza en hacerles saber que no me equivoqué. Acá he tenido la posibilidad de conocer a un sinnúmero de personas, seres humanos maravillosos a los cuales la vida le cambió mucho más allá del físico. Y he sido cómplice de la calidad y el compromiso de cada uno de los doctores que conforman esta gran familia. Yo les aseguro que en esta ciudad y hasta podría atreverme a decir, en toda la nación, no existe otra clínica que tenga el gusto y la calidad de regalar belleza. La misma que ha ofrecido durante más de 20 años. Así que ya lo saben, la invitación está hecha. 305-264-9636. No tienes con qué anotarlo, no importa, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Mingo going on puede ser üç ó els farés. No hay piyas. A Rain.